...del occidente, región seguida, occidente, Alejandro Rodríguez, Anabel, cang de región occidente, prepagó rancho, región, venía la Wilmer Sandoval en emperatriz de caballiza Pinto Morillo, y de región Centro Oscar Suárez y Ferifericia, la Vía Hector Rancho. ¡Uh! ¡Vamos! Bienvenido al ocho, segunda salida, estamos en el siete. No deben estar para venir, Gilberto Chino Arroyo, en el punto final de esta guerra de batalla, esta guerra de titanes, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino. Centro, 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 Oscar Suárez, Feri, Feri, Cielo Abierto, rancho, con el tono que se va, con el tono que se levanta, buscando rápidamente para la pared de los corredores de la manga, se van, y se va, y se fue, y esto no se le cayó. Todo lo que se encuentra en el tono, pato, y le reboteó uno para el azul, Guayana, 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 Wilmer Sandoval. En emperatriz, con el tono que viene buscando, que viene corriendo, que viene buscando en la parte central de la manga, en emperatriz, con el tono que se encuentra en el tono, se va, y 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 se va. Y se va, 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 y se va. Sandoval, Wilmer, Sandoval, Wilmer, Sandoval, región, Guayana, con el tono que está en el tono, en emperatriz, caballeriza, Pinto Morillo. Región, Guayana, el campeón nacional, Wilmer Sandoval, en emperatriz, caballeriza, Pinto Morillo. Región, séptima edición del All Store Gays. Dos mil veintitrés. La Mangato Trapo, a casa llena. Bienvenidos todos a disfrutar de este amable evento. Gracias al comité organizador, por mi nombre en Pinto, una vez más, todos los patrocinantes, prensa, instituciones. Dos minutos, dos minutos. Animar a regresar en posición de descanso, se la puede tener el tapón de la mangá. Así que recuerden, 16 y 17 de noviembre, 40 mil a repartir el Copa Chihuahua y el Apureñito. Ya lo saben, 40 mil a repartir el 16 y 17 de noviembre. Chihuahua y el Apureñito. Guayana creo que tienen una encerrona. El tono que se encuentra en posición de descanso, se la para este palta. Patafón de la Manga se encuentra el cole de Ordenes de Región Guayana. Wilmer Sandoval en Emperatriz con el toro en el suelo. Echando su toro a veces, el toro se le levanta, el toro que se encuentra en posición de descanso de la parte de Patafón de la Manga. Un minuto, coledores. Prévenido el ocho. Prévenido el ocho. En posición de descanso, el toro, Patafón de la Manga. Hacia el tapón, el animal plantado, 30 son los segundos. Plantado el toro. En mano del cole de Ordenes de Región Guayana. Wilmer Sandoval en Emperatriz con el toro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echando el toro! ¡Upa! El animal plantado en la parte, tiempo vencido, coledores, tiempo vencido, coledores, tiempo vencido. Venga, camaradores, rapidito. Resultado, el toro número siete que acaba de finalizar quedó de la siguiente manera. Para Centro, Región Centro, Carsoares tiene una coleda efectiva, tiene una coleda nula. Para Región Guayana, Wilmer Sandoval tiene dos coledas efectivas. Y para el toro número siete, treinta, seno, otro de la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!